No me importa que quieras a otro y a mi me desprecies No me importa que solo me dejes llorando conmigo Eres libre de amar en la vida y yo no te culpo Si tu alma no supo quererme, ¿cómo te quiero yo? Sé muy bien que se van a pedirte que vuelvas conmigo Porque sé que tú siempre has mentido jurándome amor Y yo en cambio no quiero engañarte ni dañar tu vida Sigue feliz tu camino y que te vaya bien No creas que siento despecho al ver que te aleja Si me dejas por un nuevo amor te dejo también Que al fin con el tiempo el olvido curará mis venas Sigue feliz tu camino y que te vaya bien No creas que siento despecho al ver que te aleja Si me dejas por un nuevo amor te dejo también Que al fin con el tiempo el olvido curará mis venas Sigue feliz tu camino y que te vaya bien Y que te vaya bien Mira si sigue feliz tu camino Y que te vaya bien No repito No repito Gracias.